Y al ver... ¿A qué hora fue y qué día? Esto fue el 3 de diciembre del año pasado y esta imagen es de las 3 de la tarde a plena luz del día con total impunidad La gente pasa ahí caminando tranquilo y ellos pasaban ¿Cuánta plata? 14 millones de pesos se llevan ese día de la sucursal del Banco Nación en San Salvador de Jujuy Obviamente que esto es un fragmento pequeño hay un video un tape donde se ve toda la operación cómo comienza dentro del Banco y luego sucede esta situación de la carga de los bolsos ¿Y las personas que cargan? ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con Milagro Sala? Bueno, ahí lo que tiene identificado la justicia es Patricia Cábana que es la mujer que vemos en imagen es una de las representantes de la cooperativa Pibes Villeros, es una cooperativa que trabaja, que está directamente ligada con la Tupac Amaru de Milagro Sala La Tupac Amaru tiene 300 cooperativas, Milagro Sala manejaba hasta hace poquitos días atrás casi 300 cooperativas y la cooperativa de los trabajadores Pibes Villeros es la cooperativa casi central de la Tupac Amaru y es una de las más cercanas a Milagro Sala esta sola cooperativa está acusada de haberse llevado 29 millones y medio de pesos del Banco Nación obviamente dinero que pertenece a los contribuyentes de la Nación porque son fondos nacionales que entran a la provincia de Jujuy y esa plata iba destinada a una escuela, a un hospital a viviendas bueno, lo que dice la justicia es nosotros estamos investigando si esa plata realmente se fue hasta ahora sabemos que no fue donde debería ir 6 días antes